El cambio climático tiene efectos alrededor del planeta, pero nunca nos imaginamos que en el desierto más árido del mundo, donde existen partes en donde no ha llovido en más de 400 años, iba a caer semejante tormenta. Y es que eso es lo que experimentamos en San Pedro de Atacama, en el norte de Chile, a donde le invitamos para que nos acompañe y descubra, ante la escasez de gas en el país, cómo usted puede cocinar su comida con los rayos del sol. Es el desierto más árido del mundo. Hace 3 millones de años, este era el fondo del mar, pero hoy parece más bien la superficie de Marte. El desierto de Atacama es uno de los lugares más inhóspitos y difíciles en el planeta, pero en el corazón de este desolador y a la vez fascinante paisaje, se encuentra, como si se tratara de una ilusión óptica, un poblado lleno de vida. Centenarios árboles de algarrobo dan sombra a miles de viajeros, que hasta aquí llegan buscando contagiarse con la energía de un lugar con 11 mil años de presencia indígena y 500 desde la llegada de los españoles. Pero que hoy se ha convertido en un pujante pueblo turístico, donde todo gira alrededor de su calle principal. Llena de turistas, especialmente jóvenes mochileros, así como de perros callejeros, agencias de viaje y restaurantes de todo tipo, esta es la calle Caracoles, la principal vía en el centro de San Pedro de Atacama. Aunque quienes son nacidos aquí suman menos de mil, otros como Francisca, proveniente de Santiago, llegaron para quedarse. Acá no había luz. Había la gente que había partido este pueblo con 120 habitantes y ahora está en 10 mil. Bueno, no tantos. En realidad su población llega a los 2.500 habitantes. Aunque esta cifra se dispara por la oleada de turistas quienes no dejan de visitar su rústica y fresca iglesia hecha de piedra y adobe. Súper fresco, súper tranquilo y sobre todo frío al lado del calor intenso y el solazo que hay aquí afuera. Hasta aquí llega gente de casi todo el mundo. Y para comprar tanta artesanía, casi todos ellos hacen fila en el único cajero del pueblo. ¿Para qué es la fila? Para sacar dinero del banco. ¿Para el banco? Sí. Había que atender a nuestro hambriento estómago, así que fuimos en busca de uno de los sándwiches favoritos en todo Chile. ¿No sabes qué pollo? Se lleva, por ejemplo, carne, palta, tomate, mayo. El completo mechado. Pero esto sería tan solo la entrada, porque se acercaba el mediodía y eso en el restaurante IU significa solo una cosa. Es hora de cocinar con los rayos del sol. Le van a poner a freír un huevo. Aquí la temperatura la pone el astro rey. ¿Cuál es la diferencia de cocinar con sol a, por ejemplo, con leña o con gas? Bueno, obviamente ustedes no ven que no contaminen la cocina. Son energías renovables y posteriormente no ocupamos gas tampoco. El ahorro que nos hacemos al mes y al año es harta de la diferencia. Nos ahorramos como entre dos a tres galones de gas por año. Un juego de espejos concentra la luz del sol, algo que aquí abunda, y la dirige hacia un punto sobre el cual se coloca la sartén. Así se puede cocinar sanamente cualquier tipo de carne. En este caso, carne de llamo. ¿Y qué tal cocina el sol? Impecable. ¿Plato? ¿Cuál es? Un llamo a lo pobre. ¿De llamo? De llamo. Es macho. Se comen solamente los machos. ¿Y por qué? Porque es un macho por cada 15 hembras. Entonces cuando hay dos machos lo echan de la camada y la hembra sirve para reproducir también. Por eso no se come. ¿Cómo? Un platazo de llamo. Este es carne de llama cocinada al sol. Esta es una nueva forma de cocinar que como descubrimos realmente no es tan nueva, sino que tiene muchos años pero no se la utiliza. Eso lo hemos visto acá. Y esta es la segunda vez que voy a comer llama en mi vida. La primera vez obviamente cocinada con rayos solares. Nubes en el cielo anunciaban la próxima llegada de un fenómeno por más extraño en estos parajes. En algunas regiones de este desierto no ha llovido en más de 400 años, pero las cosas están cambiando rápidamente. Quien abre las puertas del cielo y tiene el poder de la lluvia. San Pedro. En este caso San Pedro de Atacama. Un oasis en la mitad de uno de los desiertos más áridos en todo el planeta. Y es que las cosas están cambiando tanto aquí como en el resto del mundo. Porque en un lugar donde casi nunca llueve, ahora la lluvia cae casi todos los días. Si bien llegamos en la época conocida como invierno altiplánico, donde el agua puede ser algo más frecuente, esta no era cualquier llovizna y no fuimos los únicos en percatarnos. Las fuertes lluvias del fin de semana hicieron que los ríos de la zona se desbordaran y pusieron a la ciudad en alerta amarilla por las inundaciones. Alerta en el norte de Chile por un inusual temporal lluvioso. Por las tres noches que aquí estuvimos no paró de llover. Aumentando el cauce del río y haciendo que las antiguas casas construidas con techo de barro parecieran desleírse como un helado de chocolate. Generalmente en la zona norte de Chile no está adaptada a la lluvia. Es algo que se está trabajando en estos momentos también, en que la gente se adapte un poco más a lo que es la lluvia acá en la zona norte. El torrencial aguacero agarró a todos por sorpresa. ¿Esperaban algo así acá en San Pedro? No, no. Esperábamos vacaciones, calor. Yo creo que también obviamente se está repercutiendo el cambio climático en lo que está ocurriendo ahora. Igual que al resto de turistas, viajeros y tour operadores de San Pedro de Atacama, a nosotros también nos ha afectado este temporal, ya que como vemos no solo las calles están en mal estado, sino que todos los tours que planteábamos hacer este y los próximos días se han tenido que cancelar. ¿Qué ha pasado con los tours de, por ejemplo, los que debían haber salido el día de hoy, normalmente? El tour de Geyser especialmente fue cancelado por todas las compañías, porque la ruta estaba cortada en muchas partes, porque bajan como aluviones de rocas por quebradas estacionarias que se forman. Pero no todo se canceló. Por la tarde decidimos acompañar a un grupo de skaters o más bien surfistas de la arena hasta una de las cercanas y abundantes dunas. Vamos a hacer tres horas de zambor en el Valle de la Muerte, incluyendo equipamiento, transporte, una instrucción y una sesión fotográfica. El optimismo fluía entre los emocionados viajeros, quienes tras casi una semana de inesperada lluvia, al fin podrían disfrutar de al menos uno de los atractivos de San Pedro. Pero pronto, muchas esperanzas se secaron cuando algo más empezó a fluir. Sí, lo adivinó. Lluvia nuevamente. Y esta vez con relámpagos. Estamos acá tratando de hacer algo en el video, pero solo nos llueve en este lugar. Lamentablemente no ha parado de llover, si bien está ya casi limpeando nada más. La arena se pone súper rápida y es más peligroso, a pesar de que algunos sí lo están haciendo, ya el tiempo que nos queda para hacer el sandboard es mínimo. Así que nos conformaríamos con observar desde lejos los deslizamientos y caídas de estos intrépidos tablistas. Pero no podríamos irnos sin antes al menos intentar desafiar la lluvia y las difíciles condiciones que ésta genera en el camino y visitar uno de los principales atractivos de la región, conocido como el Mar Muerto del Norte Chileno. Nos encontramos en las lagunas del Cejar, en la mitad del Salar de Atacama, en el norte de Chile. En sus aguas, todos y todo flota. Son casi las 5, pero como acá el sol a esta época del año se pone a las 8 de la noche. Está ventoso y frío. Pero bueno, valga la experiencia. La densidad de sal en el agua permite que los cuerpos floten, haciendo casi imposible hundirse. Si bien el cambio climático nos jugó una mala pasada y evitó que conociéramos gran parte de los atractivos de esta hermosa región, nuestra visita estuvo llena de nuevas y emocionantes experiencias que nos dejan con un claro pensamiento en mente. Algún día volveremos. Solo esperamos que no llueva tanto. ¡Gracias!